a la tercera o la vencida aquí estamos en la tercera vamos a ver si el dicho se se hace realidad y a la tercera va la vencida realmente si ahora a mí no me salen los comentarios tampoco ah bueno empezó jeffrey pacheco de madre seguro que sí compadre esto está hoy están los troles activados ya se dieron cuenta que el tema está que en los comentarios no pueden ganar y entonces eso le da mucha frustración entonces parece que hicieron toda una brigada para tratar de impedir la directa tecnológicamente pero bueno dicen que la tercera va la vencida vamos a ver si ahora sí que lo logramos mucha paciencia perseverancia y vamos para allá en cuestión de hemos tenido como tres intentos de un minuto cada uno ya en un minuto el ahora la pasada estábamos en 200 y tanto y cada vez que sube de 200 ahí mismo la tumba vamos a perseverar en esto vamos a perseverar en esto a ver qué pasa ya estamos esperando vamos a escribirle un mensajito porfa hablando dile que ya entre directo a la a la directa les duele pero van a tener que ponerse algún anestésico porque no nos vamos a ir de aquí hoy hay directa sí o sí alipio sí mismo dice Jacqueline oye Eliezer cuando seas presidente me pones de vicepresidenta está bien Jacqueline vamos a competir ahí a ver si cogemos algo que la competencia está dura ya vieron al sexto ayer ahora sí el sexto me saca una una en un debate me pone a pintar ahí sí me me tumba en el primer intento 238 creo que ahora sí lo vamos a lograr vamos a ver si ya Leana entra para empezar con ella seguro que sí ahora mismo hace falta poner el tripo de este en otro lado ahora cuando me puedas venir te necesito Bárbara travieso un saludo está llegando la gente buena aquí y lo bueno lo bueno de esto es que si ustedes han dado cuenta se ha ido balanceando el número de hombres y el número de mujeres eso es muy importante porque históricamente la política fue un asunto de hombres y todavía quedan algunos rezagos de esta de esta naturaleza entonces bueno ahora me he dado cuenta de que con la directa que estamos haciendo hay muchas mujeres que se han entusiasmado y cada vez participan más y usted va casi un comentario de un hombre y uno de una mujer eso es muy 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 bueno y como pudieron ver en el vídeo que pusimos antes de la directa combinamos muchas personas nos mandaron su vídeo desde cuba con un trabajo que no se pueden imaginar cómo es mandar un vídeo desde cuba eso es una conferencia magistral imagínense que la velocidad que tienen la wifi muchas veces para enviar un mega un mega se demora cuatro o cinco minutos imagínense que cualquier vídeo por breve que sea que usted se grabe a veces tiene unos cuantos mega yo por ejemplo a veces llegaba a enviar un vídeo de 300 mega al parque de la wifi que está cerca de la ciudad deportiva me sentaba ahí a las nueve de la noche y al otro día a las siete de la mañana era que se terminaba de subir un vídeo por eso yo valoro tanto a las personas que han hecho un esfuerzo encomiable por mandarnos su opinión desde cuba porque sé lo que cuesta hacer eso cuando le hablé de we transfer nadie sabía que era que era we transfer tuvimos que hacer un tutorial que lo publicamos y gracias a eso mucha gente bueno aprendió es una herramienta excelente para enviar los vídeos déjame ver aquí si ya le dan a hacer con esto aquí le estoy escribiendo leana si no se va a poder conectar ahora pues ya llamo orlando directamente orlando aquí estoy haciendo intentando la última conexión con leana si no funciona pues te llamo directamente para comenzar ya nuestro nuestro intercambio hay muchos seguidores de orlando luis pardo laso aquí así que vamos a tener hoy una conversación bien productiva si ya estoy mirando hablando ya hablando ya lo tengo en el directo es que era muy importante queríamos escuchar a nuestra primera invitada de hoy que bueno tiene una perspectiva bien importante no solo porque trabaja en los medios porque ha cubierto profesionalmente la situación de nicaragua sino porque como nicaragüense también como joven mujer nicaragüense siente en carne propia lo que está sucediendo en nicaragua y nos iba a dar una perspectiva humana de pueblo íbamos a indagar realmente qué es lo que está pasando porque supuestamente la resolución que había impulsado ortega fue el detonante de toda esta situación pero esto no es más que en la punta del iceberg hay todo un proceso político importante que se está dando detrás de estas manifestaciones de pueblo en nicaragua y que por supuesto tiene conexiones con venezuela con cuba con todo con todo esto entonces vamos a ver si entra un momentico le han estorba y si no llamo a Orlando surelli llegaron los toroles con cara de bravo ah si ya tu sabes pero bueno esta vez si le ganamos esta vez si le ganamos dice Junior Ortiz somos una trinchera contra los traidores de la revolución entonces son una trinchera contra Fidel contra Raúl contra Machado Ventura porque bueno todos estaríamos de acuerdo con llevar adelante el programa de la revolución hoy las ideas que planteaba el Moncada las ideas que planteaban aquellos primeros manifiestos que fueron traicionadas luego creo que tendrían una vigencia tremenda de aplicación hoy así que si tu eres una trinchera contra los traidores de la revolución pues eres una trinchera contra todos ellos bueno entonces vamos a llamar a Orlando al parecer no va a poder conectarse Leana Astorga que es la primera invitada que teníamos prevista para hoy la tendríamos entonces tal vez para el domingo ahorita cuando estábamos haciendo las coordinaciones sentía yo unos niñitos chiquiticos parece como madre también mañana tiene que trabajar bien temprano lo hemos intentado dos o tres veces pero bueno no se pudo entonces vamos a traer a Orlando que me mandó una foto con el pelo así todo erizado que parecía un girasol pero creo que ahora sí ahora sí viene peinado para la ocasión ya está no cuando puedas por fa aunque sea un momentito para ubicar el teléfono en el trípode hola buenas noches Eliezer ¿cómo estás? muchísimas gracias por la invitación no el placer es mío Orlando tienes una cara de intelectual de escritor tú tienes que ver algo como eso tengo una cara tengo una escritura tengo una biografía tengo un destino intelectual ¿qué le vamos a hacer? te escucho bajito porque estoy en la calle no he podido regresar a la casa pero queríamos hacer esto de todas formas por la diferencia de horario así que un placer aquí si me disculpas voy a estar cerca para escucharte y después te hablo a una distancia normal ok Orlando hoy habíamos previsto tener una conversación que profundizara en el plano sobre todo intelectual, académico y yo tenía algunas preguntas que hacerte voy a empezar por la primera que tiene que ver con la experiencia que has tenido en los últimos años has estado presente en varias universidades de Estados Unidos de Europa has estado relacionado de alguna manera con el ambiente universitario sobre todo en el campo de las letras y me pregunta ¿por qué hay tanta presencia? ¿por qué es tan fuerte la ideología de izquierda y extrema izquierda en las universidades occidentales de los países más desarrollados incluyendo los estados? Sí gracias Eliezer es una pregunta tú sabes compleja de responder tiene que ver con una historia de este país pero yo te podría decir que por ejemplo dado que este es un país de una economía de mercado es un país con un establishment democrático republicano en el sentido de república la manera de que se realizan las elecciones toda la tragedia que ha tenido este país también en términos de guerra de segregación racial bueno de derechos civiles falta de derechos civiles o sea toda la larga historia de este país es lógico Eliezer y tú y yo lo sabemos que los jóvenes tengan el espíritu rebelde que los jóvenes tengan el espíritu de oposición de resistencia y lo triste para nosotros que venimos de la experiencia socialista pues lo triste para nosotros es que de repente Cuba y el modelo de ese narrativo socialista se vende como una alternativa que prende en las cabezas de estos jóvenes y de repente les significa como que la verdadera democracia la verdadera vida social justa la justicia social como se llama pues ocurre siempre más allá de las fronteras de Estados Unidos ahí es donde ahí es donde está la dificultad o sea está muy bien que los jóvenes sean rebeldes ojalá hubiéramos tenido nosotros una manera de hacer oposición en las universidades de poder enfrentarnos y decir los jóvenes cubanos no somos revolucionarios los jóvenes cubanos no somos catristas ojalá hubiéramos tenido maneras de expresarnos de manera pacífica intelectual como oposición al sistema en Cuba que no lo pudimos hacer jamás y es lo que pasa aquí lo triste es que cuando el espíritu académico que es el espíritu del rigor científico de contrastar datos de evaluar las evidencias de oír todas las partes y todos los testimonios cuando ese espíritu se hace completamente sesgado y eso por ejemplo a mí me han dicho en mi casa en las universidades del estado que yo no conozco bien la realidad de mi país peor todavía cuando llevas uno, dos, tres, cuatro años fuera de Cuba te dicen que tú eres un equivocado un resentido y te empiezan a decir todo la sociedad norteamericana te empieza a decir todo lo que Donald Trump dice un mexicano todo casi que te dicen que eres un violador un delincuente un gusano esa palabra se maneja en la academia norteamericana un exiliado un resentido que no entiende bien el proceso socialista o sea te empiezan a decir un problema y con esto termina y es muy interesante que la sociedad lo que estoy diciendo al final es que nosotros deberíamos de un 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 poco la información ¿no? ¿me estás escuchando todavía así? Bueno, te resumo la idea para esa izquierda norteamericana de repente los cubanos exiliados pues no tenemos tampoco derecho nos niegan los derechos a participar y no quieren entender ningún tipo de argumentación académica sosegada contrastada usted le explica que en Cuba por ejemplo, los homosexuales no se pueden casar. Usted le explica, por ejemplo, que en Cuba las personas afrocubanas no pueden asociarse en un partido o en una organización de derechos afrocubanos. Usted plantea que en Cuba no tenemos revistas independientes estudiantiles, que no tenemos sindicatos estudiantiles, como se están reclamando aquí, y no les importa. Es como si la falta de derechos en Cuba, desde Estados Unidos, se entiende como un modelo alternativo. Y ahí es donde es bien difícil el debate, porque incluso te voy a hacer una pequeña confesión. A mí me han llegado a tratar de acusar de que uso un lenguaje ofensivo, etcétera, etcétera. Cuando simplemente le digo, mira, por favor, en mi presencia nunca le vas a decir revolución cubana, porque en términos políticos se trata de una dictadura. Y de repente se ofenden porque yo le digo a mi propio país, a mi propio gobierno, que es una dictadura, pues todo eso he tenido que vivirlo en Estados Unidos. Una coda, un resumen. Si esto me lo hubieran dicho en Cuba, no lo hubiera creído. Cuando usted me hubiera dicho esto en Cuba, yo te hubiera dicho, Eliezer, deja la trova. No te hubiera creído. Orlando, yo coincido plenamente contigo porque es lo mismo que yo he estado viendo. Yo he impartido conferencias en 14 universidades en distintas partes del mundo. Excelente. Y me parece muy difícil de creer cómo los estudiantes y muchos profesores repiten el mismo discurso que dice el gobierno cubano, aún teniendo internet, teniendo la posibilidad de informarse, de escuchar otras voces, prefieren de cierta manera seguir creyendo el mismo discurso, que es una revolución triunfante de salud y educación para todos, que en Cuba todo el mundo es feliz y es próspero. Incluso que el gobierno le reparte y le da los alimentos a los cubanos gratuitamente, les da una casa. Bueno, lo único que no me han dicho que le dan es carro. Pero todo lo demás, el gobierno lo da todo a los cubanos. Los cubanos no tienen que preocuparse por nada. Y bueno, a tu juicio, ¿qué es lo que ha fallado? Porque algo tiene que haber fallado en cuanto a la promoción de la verdad, en cuanto a la propaganda, vamos a decir, democrática, que tiene que ver con la realidad cubana. A tu juicio, ¿qué ha fallado para que la propaganda del sistema haya sido mucho más efectiva en todo este tiempo? En mi opinión, son varios factores. Yo te podría hablar dos, tal vez tres. El primero es la excelente narrativa social donde se supo ubicar, posicionar Fidel Castro Ruh. Eso no lo tiene Raúl, no lo tiene Díaz Canelo. O sea, Fidel Castro Ruh era un narrador omnisciente, ubicuo, que supo entender muy bien la narrativa geopolítica de su momento y de sus diferentes momentos. Porque hubo como diez revoluciones cubanas, por lo menos en diferentes épocas, vamos a decir cinco, ¿no? Cinco diferentes dictaduras de proletariedad en Cuba, ¿no? Fidel siempre supo ubicarse muy bien en esta narrativa. Dos, el desastre de las democracias en Centroamérica y Suramérica, en gran parte provocado también por la violencia que ejerció Cuba, exportando guerrillas, la inestabilización de gobiernos democráticos, la radicalización y polarización del gobierno, por ejemplo, la experiencia democrática socialista de Allende. Empezaron a importar armas, empezaron a importar armas, a radicalizar el proceso. Fidel Castro visitó Chile un mes a nacionalizarlo todo al corre-corre, en fin, el desastre. El castrismo nunca permitió que las experiencias socialistas de Latinoamérica pudieran tener una mínima vida pacífica, una mínima vida exitosa, incluso comercialmente exitosa. Y por otra parte, Cuba, dado que la sociedad fue completamente cauterizada, pues Cuba es un paraíso de estabilidad. Mal que bien, comparado con las guerras civiles que se han vivido, que estamos hablando de 100.000 muertos en Centroamérica, ¿no? Comparado con todo este desastre, pues el norteamericano mira a Cuba y dice, ¿qué más se va a pedir si en México mandan los carteles? Es lo que dice Donald Trump, pero es lo que dice la izquierda secretamente. En México mandan los carteles y la policía es corrupta. En Cuba no aparecen los asesinados en las cunetas, o no los tiran en los helicópteros al mar. Y, bueno, pues, esta narrativa de la Revolución Cubana, que sabemos que hubo miles de fusilados, sabemos que hubo decenas de miles de presos políticos, sabemos que hubo cientos de miles de exiliados que han salido, ya son más de 3 millones prácticamente, pero no se ve igual a que lleguen las bandas paramilitares, que suponte que en la Sierra Maestra hubiera bandas paramilitares y bandas paramilitares en el Escambray y en la Sierra de los Órganos, la inestabilidad, lo que está pasando. Oye, tú concibes, mi amigo, 40 años una guerrilla en Colombia, tú concibes ese escenario en Cuba, 40 años para después los paramilitares y después el narco. O sea, las sociedades abiertas en Centroamérica y Suramérica han sido, por desgracia, salvo excepciones históricas, sociedades convulsas, sociedades violentas y al final el norteamericano se siente culpable de que la presencia militar norteamericana en toda el área ha traído, ha sido cómplice de esto. Y la presencia norteamericana militar en Cuba sabemos que es cero. O sea, excepto la base naval de Guantánamo, pues Cuba sería un ejemplo de autonomía, de completa soberanía. Y entonces yo esa narrativa, hermano, no la vamos a poder destruir. Lo que nos queda es un poco hacer nuestro espacio, dejar de saber que no hay que ser un radical de derecha para querer vivir en un país con derechos en Cuba, ¿no? Porque muchas veces te tratan de asociar inmediatamente con el supremacismo blanco, con la derecha radical, porque tú simplemente quisieras ser un opositor para el propio país. Y eso es muy injusto, se llama abuso, se llama harassment, y en algún momento la izquierda norteamericana tendrá que pagar por eso. Y eso incluye a Noam Chomsky, y incluye a Democracy Now!, y incluye muchos programas que son muy abusivos, muy abusivos y muy indolentes con la realidad del pueblo cubano. Incluye, por ejemplo, en Washington, D.C., a Sarah Stephen, del Center for Democracy in America, que se burló de mí en mi cara y me dijo prácticamente que hubiera un, vaya, una persona, un miembro del Ku Klux Klan. Vaya, para que tú lleves carta, ¿no? Que un norteamericano te diga eso. En este país, siendo nosotros inmigrantes y personas que tenemos problemas en nuestro país para vivir, problemas fuera del país, es abusivo y yo le llamo harassment político de la izquierda. Tan radicales y tan son of the bitch como la derecha radical puede ser son of the bitch. Así mismo, hermano. Orlando, es muy interesante lo que nos cuentas, tu perspectiva, y me gustaría saber, en tu opinión, una propaganda democrática, una combinación de ideas democráticas expresadas en todas las plataformas, debieran ir dirigidas en primera instancia a desmontar el discurso histórico del gobierno cubano o a construir un discurso democrático basado en el presente y el futuro posible de la nación cubana. ¿Cuál de las dos te inclinas? Sí. Primero déjame decir que has usado la palabra democrático como cinco veces. Y te voy a decir, hermano, con dolor y con cierto escepticismo, lo que pasa es que en Estados Unidos hay, hoy por hoy, hoy, mientras estamos hablando de una gran desconfianza y crisis en la palabra democrática, sobre todo con el resultado de las últimas elecciones. A mí me han dicho, estamos viviendo un estado fascista, donde no hay libertad de prensa. Me han dicho a mí, aquí en Estados Unidos, en Cuba tenemos una prensa alternativa, pero en Estados Unidos a mí me han dicho, por eso yo pienso también, y he leído libros al respecto de la infantilización de la izquierda. El presidente no ha hecho nada, no ha tocado a la prensa en este país, excepto hacer las barrabasadas que él grita todo el tiempo de la prensa, la prensa, fake news, pero no ha tocado a la prensa. Aquí no hay el menor riesgo de que la prensa sea estatal, ni nacionalizada, ni mucho menos. Y sin embargo, pues te insisten que, repito, que la democracia, incluido el hecho de los colegios electorales y de que no se ganó por el número, por el conteo total de votos, sino porque los colegios electorales le dieron la victoria aplastante a Trump, pues eso incluso demuestra que Estados Unidos no es ya una democracia. Entonces, cuando en ese momento tú tratas de reconstituir el discurso de la esperanza de que tú quisieras para Cuba, no puedes decir que quieres para Cuba lo mismo que para Estados Unidos, porque ya ahí se te empiezan a ir los estudiantes y te empiezan a poner cara y te empiezan a preguntar que, bueno, que cuando lleguen en ese momento a la democracia, qué van a hacer con la, por ejemplo, con la salud pública que tenemos en Cuba y que en Estados Unidos, pues, es un tema bien candente y bien complicado, que lo sabemos, ¿no? O sea, de repente este monstruo que hablaba José Martí, sí, es un monstruo de verdad, pero el monstruo no nos deja respirar porque esas tonterías que queremos nosotros, como respeto a la propiedad, respeto a los derechos, respeto a la asociación, respeto a la libertad de movimiento, de repente están desprestigiadas en Estados Unidos a ese nivel académico y profesoral también. Yo el 26, 28 de noviembre, lunes, en una clase del 2016, una profesora lloró y dijo que había muerto el hombre más grande de las Américas. Estaba refiriéndose a la muerte de Fidel Castro el 25, viernes 25 de noviembre anterior. Bueno, se cayó, se cayó Orlando, parece. Ahora lo vuelvo a llamar. Es interesante lo que nos está contando Orlando, porque casi siempre repetimos determinadas cosas, pero no vamos a analizarlas por dentro. Y yo creo que cuando hablamos de libertad, de democracia, de derechos humanos, de todo eso a Cuba, está claro que cuando la gente oye la palabra democracia, casi por una reacción instantánea la compara con la democracia que conoce y el cubano que vive dentro de Cuba y no ha salido a ningún otro lugar, la democracia que conoce es la que le han pintado los medios cubanos de lo que es Estados Unidos. O mucha de la gente, por ejemplo, que ha salido de Cuba ha salido de misión internacionalista y precisamente el país que le contrata a Cuba determinado servicio, muchas veces es de los peores países que hay. Entonces, allí donde va el médico, allí donde va un entrenador deportivo, pues muchas veces está viendo la peor cara de América Latina. Está viendo un sinnúmero de cosas que lo confunden a mi juicio y es capaz de pensar que la democracia no funciona, que el capitalismo no funciona, porque pocos van de misión a París, pocos van de misión a Estocolmo, pocos van de misión a Montreal. Entonces, evidentemente, cuando tú vas a Chacuinchipinchinanca de misión, entonces te dicen, bueno, yo viví en el capitalismo, yo lo conocí, yo lo miré y muchas veces no se dan cuenta de que el mundo es enorme, el mundo es muy grande y eso, eso es complicado sacar una conclusión con una sola visión del mundo, ¿no? Vamos a tratar de traer a Orlando. La red en la que tú estás está bastante deficiente. Orlando, ¿me escuchas? Sí, a partir de nuevo, me tumbaron cuando iba a contar el cuento de Fidel. Me tumbaron cuando iba a contar el cuento de Fidel. Ok, trata de moverte poco, estar donde tengas la mayor cobertura, porque a veces se queda un poquito frisado, me dicen. Ok, pero bueno, adelante, termina esta... No, brevemente. O sea, imagínate una profesora en una universidad haciendo el panegírico, la nota necrológica de la muerte de Fidel Castro, sabiendo que ahí hay un cubano que tiene memoria, que es víctima también de Fidel Castro, que podría sentirme ofendido. Es lo mismo que se podría sentir ofendido un nacional de México si de repente alguien hace un elogio de Donald Trump en el aula, o se podría haber sentido ofendido un chileno víctima de Pinochet, si se hace el elogio de Pinochet, aunque Pinochet haya tenido que ver con la eliminación del comunismo en Sudamérica, aunque sea muy diferente el caso, pero imagínate con qué impunidad simplemente te dicen, ha muerto el hombre más grande de América y está conmovida hasta las lágrimas. Yo respeté su llanto, respeté su luto, pero también me di cuenta la gran vulnerabilidad que tenemos los cubanos anticastristas, que lo vivía aquí, lo vivía aquí Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas que nunca, porque era un escritor maravilloso y que nunca pudo ser profesor y nunca pudo estar en ninguna universidad precisamente por eso, en una época donde sí no había ningún chance para las personas que no tuvieran una visión completamente procastrista. O sea, qué paradoja un cubano ahí que no pueda levantar la mano y decir sí profesora, siempre es triste cuando muere un hombre, la muerte de cualquier hombre me disminuye. Pero también este hombre tuvo que ver con la muerte de miles de cubanos, con la separación de la familia, y es posible que con la destrucción de la nación y este estado posnacional y de apatía política en que estamos viviendo, todo esto también hace grande a este hombre, o lo hace enano, yo no sé, debería, yo no lo quise decir, porque ¿sabes qué? Probablemente me hubiera marcado, probablemente hubiera terminado con una nota mala en ese semestre por, bueno, por un problema personal, porque tenía la necesidad de tomar tiempo de la clase, no le pagan para eso, no le pagan para eso en la clase, tomar tiempo de la clase para hacer una nota necrológica y de alguna manera manipular a sus alumnos, que ya bastante manipulados estaban con esta información. Si yo trato de hacer lo mismo con cualquier otro tema, con cualquier otro líder, me dicen, la clase no es para esto, en la clase se estaba discutiendo algunos estudios latinoamericanos, la pensamiento de cornejo polares, esto y lo otro, la clase no es para hacer una arenga política, eso se hace afuera, pero tuve que comerme la arenga política a favor de Fidel Castro. Igual estaba tranquilo, estaba bastante feliz por dos motivos, había ganado Trump y se había muerto Castro. No sé si tuvieron que ver una cosa con la otra. Orlando, bueno, parece evidente que la entrevista no me va a dar mucho trabajo, porque se nota que no hay que sacarte las palabras de la boca y eso es bastante bueno. Entonces, pero tengo más preguntas para ti. Sí, trataré de responder breve, hermano. Sí, disculpa. Ok, tú me decías ahorita que evidentemente hay que tener cuidado en el discurso cuando se abusa de la palabra democracia y todo esto, porque la referencia que se tiene es esa democracia bastante demeritada, como la percepción que tienen los propios ciudadanos norteamericanos o latinoamericanos. Pero tú crees que es posible tener una narrativa cubana propia, criolla, acerca del propio contexto cubano histórico y unirlo, ensamblarlo con una propuesta de presente y de futuro que sea nuestra, que no sea igual a la de Estados Unidos, no sea igual a la de México, no sea igual a otras, sino que parta de las potencialidades que tiene el pueblo de Cuba, que las tiene, de la historia del pueblo de Cuba, que la tiene, de la cultura cubana y el pensamiento cubano, que lo hay. Entonces, ¿crees que es posible construir una nueva, digamos, base argumental para un nuevo sistema de ideología cubano? Absolutamente de acuerdo contigo, Elieze. Hay que trabajar en el campo intelectual. Tenemos muchos intelectuales dispersos por toda la diáspora en Europa, en las Américas, pero nos falta esa narrativa integradora. Tenemos a Rafael Rojas, a Iván de la Nuez, a Gualfrido Rodorta, a Néstor. Se me quedó tufado, Orlando. ¿Ustedes lo escuchan? Orlando. Bueno. Se fue Orlando. Bueno, hoy no hay dudas que esta directa ha sido con sangre. Esta directa ha sido luchada ahí porque lo que tenemos arriba no obstante a eso, hay 603 personas conectadas que para una directa de esta naturaleza, que no es un programa de televisión, que no tiene toda una producción como la que quisiéramos, que es lo que se le llama en buen cubano una directa al pecho, una directa directa. Y tener, bueno, promedio de 600 personas conectadas, yo creo que es realmente un logro. Y aparte de eso, lo más importante no es ganarse ningún galón, ningún mérito. Lo más importante es lo que demuestra. Y es que somos cientos, miles de cubanos en el mundo que estamos interesados en entender el contexto, lo que está pasando en Cuba y en ver cuál es la mejor manera de aportar para cambiar ese contexto. Entonces, a ver si viene Orlando de nuevo para hacerle las dos o tres preguntitas que me faltan y tratar con ustedes a lo cortico algunos temas de los que quiero hablarles hoy. Dice Liu Santi Esteban, que está muy interesante. Gracias Liu por estarnos mirando. Liu junto con el Chucho, que son la madre y el padre de las directas. Edward, un saludo hermano. Michelle Michelin, Héctor Díaz. Dice los troles están interfiriendo. Bueno, realmente está fuerte la cosa. Están de tarea hoy. Yasmany Damas. Ok. Bueno, Orlando, si estás por ahí, comenta para traerte la tercera. A la tercera funcionó la directa. A la tercera será la vencida también con Orlando. Rosana Arias, un abrazo. ¿Quién será Rosana Arias? Dice Jorge Aucar, doctor Oscar Bicet. Muy bien. Me parece muy buena propuesta. Hoy vamos a aclarar algunas cositas respecto a eso. Amor, por favor, si puedes, escríbelo a Carlos, que estoy en medio de la directa. Si me llama ahora, se cae. Está por el perfil de Arlenis, en Imo. Sí, la verdad es que hoy, pero qué casualidad, todas las anteriores directas que hemos hecho generalmente fluyen, ¿no? Podemos conversar, puede funcionar la cosa, pero parece que según van avanzando los días, los que les gusta tender muros de un lado y del otro, realmente encuentran mejores vías para bloquearnos, para interferirnos. Y bueno, le corresponde a esa pericia del cubano buscar soluciones para que podamos hacer las cosas de todas maneras. Tony Arias, saludos desde Naples, a ver si lo pronuncié bien esta vez. Yo antes decía Naples, pero me dicen que es Naples. Vamos a estar por allá pronto. Ahí llegó Orlando Luis Pardo Lazo, que yo que siempre le cambio el nombre a todo el mundo, para yo recordarlo bien, siempre le digo Orlando Luis Gato Pardo, pero es Pardo Lazo. Y nos está haciendo una disertación interesante. Ahí te estoy llamando, Orlando. Ahí estamos. Orlando, voy a aprovechar. Esperemos que no se corte ahora, logré conectarme, vamos a otra red. Si me permites terminarte la idea, te estaba respondiendo tu pregunta, y te estaba diciendo que, por supuesto, hay muchos cubanos que podrían, que están trabajando en todas las universidades de medio mundo. Te había mencionado Rafael Roja, Iván de la Nueva, Duanel Díaz, Néstor Díaz de Villegas, pero esas narrativas están dispersas, cada cual está haciendo su propia... Nos falta un José Martí, dentro y fuera de Cuba. Esa narrativa, te lo digo sin ningún tipo de... No te estoy elogiando ni guataconeando, pero en algún momento, yo creo que tú estás llamado y has logrado poner en un solo haz una serie de visiones que van desde el alto nivel intelectual, pero también hasta el comentario de pueblo. Y todo el trabajo que ha hecho Somos Más, en diferentes momentos, con sus luces y con su sombra, que hay que criticarlo también, por supuesto, pero yo creo que, en general, es una narrativa que se ha tratado de constituir. Tal vez falta, sí, nos falta un ensayista, nos falta un orador, nos falta un José Martí que integre eso. Yo creo que la narrativa que está llevando a cabo Cuba decide, con Rosa María Payá, en todos estos discursos que ha dado a todo lo largo de Latinoamérica y también las actividades que ha hecho en Cuba. Van integrando un país misericordioso, en el caso de ella, virtuoso, a partir del ideario cristiano-humanista, demócrata cristiano, donde no se quiere usar la violencia, donde la virtud de la persona humana está en el centro de ese país que estamos pensando de la persona humana y no el partido o no el caudillo, lo mismo que tú has hablado muchas veces. Por supuesto, en algún momento, la narrativa que estuvo realizando, Estado de Sats, hasta más o menos el momento en que se comenzó estas pequeñas guerritas y batallas, no es el tema del debate, pero hubo un momento determinado que también Estado de Sats y el Foro de Libertades y Derechos tenía una narrativa determinada hasta que de repente esa narrativa se convirtió en cuestionar a todo el mundo y en el que no me imite a mí e incluso el que colabora conmigo no puede colaborar con nadie. Cuando esa narrativa ocurrió, a mí ya me dejó de interesar ese fenómeno, pero te podría mencionar otros. O sea, el punto es que incluye, por supuesto, mucho trabajo artístico. Los artistas que tienen menos visibilidad política también podrían contribuir mucho a esto, pero también ha habido un aprendizaje negativo, el ESER de 60 aquí en San Luis, en Reykjavik, y en todas partes que yo llego, los cubanos me huyen como si yo fuera la peste. O vienen, se hacen el selfie conmigo y me huyen. O sea, el cubano, en lugar de nutrirse alrededor de José Martí en Tampa o en Manhattan, no estoy diciendo que yo sea José Martí, pero que tengo esta vocación política como la tienes tú, como la tiene Luis Santesteban, como la tienen tantos activistas, Ana Olema en Miami. De repente el cubano te huye, porque el cubano... se volvió a caer o burlando. Pero lo volvemos a traer, porque además está hablando cosas bien interesantes y vale la pena intentarlo una y otra vez. Y además yo sé que en algún momento me va a dejar hacerle las preguntas que yo perseverantemente le voy a hacer. Pero es bueno. Es bueno. Estas directas existen para expresarse y yo creo que lo está haciendo muy bien. Así que perseveremos con la Wi-Fi. A veces la gente cree que porque Orlando esté fuera de Cuba todo se le hace fácil y no es así. Él está estudiando, tiene su itinerario, su día, lo cogimos ahora saliendo de clase en la calle y a veces hay sus problemas. Ahí lo traemos de nuevo. Sí, saludos. Nada, estaba haciendo un último comentario y que le estoy hablando directamente a las 500, 600 personas que nos están viendo. Muchas veces tú, hermano, estoy hablando a ti, hermano cubano, hermana cubana que me estás viendo, muchas veces tú no quieres participar. Muchas veces tú dices, Eliezer es el líder, Rosa María es el líder, Kai Rodiles es el líder, Joani es el líder, Orlando Luis es el loquito. Muchas veces tú, que eres el ciudadano, el que podría contribuir de miles de maneras a través de redes sociales, a través de proyectos integrativos, a través de peticiones online, a través de donación de fondos, por supuesto. Muchas veces tú, cubano, ya no quieres participar porque estás cansado, estás frustrado, te parece entretenido, la sociedad civil, quieres el fin del castrismo, pero no te lo crees, cubano. Y esa narrativa tenemos que rebasarla de alguna manera o siempre estaremos perdidos. El cubano no se cree que el castrismo se cae mañana si tú quieres. El cubano no se cree que no se trata solamente de hablar y hablar y hablar y hablar, sino también de actuar. Y en ese sentido, el proyecto, disculpa la promocional, pero por ejemplo, toda la labor de herramienta política que está llevando Rosa María para allá, más allá de que si nos interesa o no su discursiva, es simplemente un plan de acción y llevarlo hasta donde se pueda llevar un plan de acción. Y yo creo que nos falta también un poco ese plan integrador de acción donde alguien diga, yo creo que sí, yo creo que en los próximos dos, tres años la situación internacional, la presión internacional, más lo que se pueda trabajar dentro de la isla, le va a crear una situación de deslegitimización, completamente deslegitimado a este candidato que han puesto con una guayabera en el 2013, porque Raúl dijo, y se lo digo con esto resumo, Raúl dijo, claro, muy claramente en la Asamblea Nacional de que este candidato fue elegido en el 2013 y que habían dado en el clavo. Por lo tanto, todo el que votó en las elecciones de Cuba votó por gusto porque el candidato estaba elegido en el 2013 según el general Raúl Castro. Como mismo, el general Raúl Castro dijo que en el 2021, si todo va bien, este candidato ya está elegido como secretario general del Partido Comunista de Cuba, por lo tanto, el Congreso del Partido de Cuba que va a tener en el 2021 ya está secuestrado. Así no hay país. Así lo que hay es un teatro de operaciones y los cubanos seguirán pues escapando de la isla, escondiéndose, simulando el desastre moral, espiritual y social que vivimos. Orlando, yo concuerdo contigo en buena parte de lo que has dicho y por eso quisiera ir un poco más allá. Mira, ahorita estábamos hablando de la concepción que tiene gran parte de la intelectualidad de los estudiantes, de los académicos del mundo con respecto a la revolución cubana y yo te preguntaría lo siguiente. ¿Tú no te has dado cuenta que el éxito que tuvo la propaganda del sistema cubano tiene que ver con que fue una propaganda integral? No se dedicaron solamente a la política sino que integraron cultura, integró el arte, integró la academia, la poesía, la pintura. Yo creo que no existe manifestación humana que quedó extenta de tener un lugar dentro de esta fracasada revolución pero que a fin de cuentas en algún momento aglutinó todas estas, todos estos campos juntos. Entonces yo creo que el gran No, el yeste, pero mira. Tiene que ver con eso porque ahora cada vez que alguien por ejemplo como los artistas que están haciendo esta bienal a sangre y fuego en La Habana, cada vez que alguien escribe un buen artículo, cada vez que alguien hace una buena reflexión hablada, siempre aparece un poco gente a decir que todo eso es mierda y que si no es con el machete nada más importa. Sin embargo, la revolución no se vendió al mundo a costa de machete. La revolución se vendió al mundo a costa de penetrar los circuitos de pensamiento más avanzados para la época, más progresistas y a formar toda una generación de personas que divulga esas ideas por diferentes medios. Entonces no sé si subestimar el poder que tiene el arte, la cultura, la literatura en función de las ideas será algo inteligente por parte de nosotros. Sí, coincido contigo completamente Eliese pero déjame anotarte esto porque hay otro mal de fondo que yo diría que es un imponderable, no lo podemos evaluar. En el año 71 Cuba comienza un proceso de parametrización cultural en el cual el caso Padilla fue la punta de lanza pero no tiene ninguna importancia porque dos galletas y 45 días preso Padilla qué importancia tiene y un mea Cuba estalinista qué importancia tiene eso comparado con lo que empezó a partir de entonces decenas y yo diría cientos de intelectuales muchos de ellos homosexuales parametrizados votados de sus trabajos trabajando en el cementerio en almacenes una carta que se firmó en París donde Julio Cortázar y otros intelectuales trataron y después arrepintieron algunos y no pasó nada Eliezer y comenzó el proceso de institucionalización de la cultura donde el realismo socialista era el único canon que se podía escribir en Cuba donde un poema pesimista te podía llevar a la cárcel como le pasó a Néstor Díaz de Villegas y a muchos otros poetas por cierto una obra de teatro como a René Ariza que terminó preso Manuel Vallagas yo te diría muchísimas personas o sea hubo un desastre y un colapso total literario en Cuba la cultura se desvinculó completamente y se convirtió en un panfleto y ese fue el momento en que los norteamericanos iban más a Cuba y amaban más a Cuba y los maceítos y los puertorriqueños y era el emblema de la pureza o sea la cultura cubana fue en un sentido cauterizada los zafiros fueron censurados los grandes músicos que salieron del país fueron borrados no se podían pasar en la radio pero incluso si caías en desgracia siendo un músico cubano de la isla pues también te desaparecían o sea fue un holocausto cultural fue un holocausto cultural sin embargo como bien tú dices sí es cierto daba la impresión de que se integraba y ahí viene la poesía tonta el librito de poesía mierdero disculpa la palabra que se llama no me dan pena los burgueses vencidos publicado donde tiene poema desde Zoe Valdés hasta Wendy Guerra hasta Manuel Vázquez Portal todo el mundo tenía un poema revolucionario Raúl Rivero que lo honro y lo respeto Raúl Rivero escribió un poemita revolucionario de amor al partido comunista de Cuba y es puro realismo socialista estalinista o sea sí fue una cultura que se integró que se vendió ahí está el infame Roberto Fernández Retamarco un ensayo llamado Calibán un ensayo lleno de odio hacia la cultura occidental donde dice que Borges Jorge Luis Borges es un fascista y el ensayo Calibán se estudia en las universidades norteamericanas como si fuera un ensayo maravilloso de los latinoamericanos o sea el fascismo fascismo en buen sentido de la cultura cubana está ahí y sin embargo nadie lo quiere leer Noam Chonky lo ve como un logro de la revolución o sea hay un toma y dame donde yo te diría que también la revolución destruyó esa cultura profunda de lo cubano ese Mañash ese Carlos Montenegro esa Lidia Cabrera ese Lino Novas Carbo y muchísimas personas más o sea el holocausto también fue un holocausto cultural y sin embargo no se leyó es como que los desaparecidos cubanos Eliezer están bien desaparecidos una vez hablando sobre las torres gemelas y usé la expresión bien tumbadas y no quiere decir que yo me alegro que las tumben quiere decir que están tumbadas definitivamente bueno pues los desaparecidos cubanos están bien desaparecidos y yo no me alegro de la tragedia que nos ha pasado sino que quiere decir que es irreversible el proceso nos han desaparecido dos veces porque nos dejaron aparecidos y tú sabes lo que quiere decir aparecidos un fantasma Orlando ahora que mencionas eso me gustaría preguntarte ¿qué te parece este hecho a mi juicio inédito y heroico que está sucediendo en La Habana con la primera bienal independiente de arte que yo creo va en la línea de lo que estamos promocionando hace tiempo que es que todos los creadores cubanos tanto en el plano económico como político como cultural salgan de la falta de las instituciones que lo único que hacen es censurar cercenar y que busquen un espacio independiente como debió hacer para poder expresarse ¿qué mensaje qué te parece que está pasando con este fenómeno de la bienal independiente ya vimos lo que pasó con Ana Olema lo que está pasando con Tania Bruguera y con el apoyo que están teniendo del arte joven en Cuba claro claro hay mucha esperanza ahí Eliezer hay mucha esperanza lo hemos vivido nosotros mismos cuando estábamos más vinculados directamente o cuando estábamos más viajando a la isla está bien Ali todo lo que ha hecho Luis Manuel Otero pero también todo lo que ha hecho el instituto antitotalitario Jana Arén INSTAR todo lo que ha hecho Ana Olema como el ciberactivismo pero ahora en Cuba todo lo que ha hecho nuestro amigo que se comió un año preso Danilo Maldonado Machado el sexto que merece respeto y tiene tatuado en su pecho el cadáver asesinado de Laura Poyán y en su espalda el cadáver asesinado de Oswaldo Payá o sea hay muchas personas que han integrado una y otra vez pero eventualmente a la vuelta del tiempo los proyectos se desgastan entonces bueno claro yo le pongo toda mi energía le deseo lo mejor yo creo que se sorprende la seguridad del estado no está preparada para trabajar con el arte chantajea todo el mundo tiene que ir a los aeropuertos se ponen muy nerviosos saben que no es la alternativa política saben que no es la herramienta política como están muy preocupados con la herramienta del plebiscito de Rosa María Payá y Cuba decide pero también se ponen muy nerviosos porque se le dinamita el monólogo y de repente se demuestra que una casa puede ser una galería que una casa puede ser un teatro que en cualquier momento en una casa se puede imprimir el primer periódico libre de Cuba que no es 14 y medio porque 14 y medio no siquiera está siendo impreso es un órgano digital como mismo es digital diario de Cuba que también se hace desde Cuba diario de Cuba porque tiene muchos periodistas en Cuba y que están presos algunos de ellos o sea no es una crítica lo que quiero decir en un momento se comienza a imprimir como mismo se distribuye el paquete como a nivel ciudadano y ese miedo ellos tratan de bloquear y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros con la esperanza que cosa más linda que esta niña Ana Olema llegó a La Habana llegó con la L de liberación y en medio de las ruinas pudo hacer un post hasta que la detuvieron o ha pasado algo no estoy muy actualizado esta noche donde diciendo este país es una debacle arquitectónica y moral es una ruina y me duele y yo sé que Ana le he visto llorar le he visto llorar por su condición de mujer de ciudadana del futuro le he visto llorar con una indignación y con una belleza tremenda o sea y va a la isla y no va a la isla a lo que vas tú cubano o ustedes de los 600 cubanos que me miran muchos sabemos que uno va a la isla a no interactuar uno no va a la isla como ciudadano uno no va a la isla a esconderse a mandar el dinerito a mamá y papá eso está muy bien hay que ayudar a la familia primero que todo pero tengan presente al menos reconozcamos que cuando ayudamos a mamá y papá y a la abuelita no los estamos ayudando a ser libres estamos ayudando a mamá y abuelita que mueran esclavos con mejor comida esclavos con mejor ropita esclavos con un taxi en dólares al aeropuerto pero no estamos ayudando a liberar al primito ni estamos haciendo nada por las generaciones futuras cuando vamos a la isla y nos ponemos a matar el puerquito entonces en ese sentido por supuesto toda mi solidaridad con la Bienal 00 yo creo que algunos actores políticos como Rosa María Payá han hablado de ella también por supuesto la gente que está dentro de la isla se han solidarizado me gustaría ver a la oposición cada vez más integrada con estos movimientos artísticos completamente yo le llamo rizomáticos son como raíces que salen por cualquier parte y que no se pueden esperar y ni siquiera el G12 los puede esperar Orlando para terminar te hago una última pregunta y también dejo que tú des tu mensaje la pregunta sería básicamente tú consideras que hoy existe una complicidad dentro de todo lo independiente que se hace en Cuba como por ejemplo el arte y las propuestas políticas independientes o tú ves que esto va por separado porque muchos de los artistas que están censurados que están hoy exponiendo obras en la Bienal también cuando tú le hablas de política tienen una reacción acorde a lo que el propio sistema les mete en la cabeza que por ejemplo para dejarte exponer tu obra si Eliezer Ávila asiste a la Bienal entonces ya el asunto se politiza y eso te va a traer problemas y hay todavía quien me escribe y me dice oye no te portes por ahí porque para poder hacerlo hay quien cree todavía que la política de cierta manera le enmaraña el arte o lo que quieran hacer ¿no crees que esto de cierta manera es reproducir un esquema que tenemos que darlo por terminado de una vez y por todas y dejar el complejo político desde todos lados coincido contigo plenamente eso simplemente lo mismo que los eternos reclamos de unidad de la oposición unidad 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 no 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 unidad es la que tenía el partido comunista el eterno reclamo de la unidad no puede ser paralizante para trabajar por la democracia en Cuba y el eterno reclamo este de la politización y la apatía y el miedo político no puede ser motivo para paralizarnos en nuestra labor por supuesto tiene que ver también un poco con la imagen archihistórica de la oposición muchas veces incluso hasta con el nivel intelectual y los intereses intelectuales y culturales de esa oposición pero aquí estamos tú y yo Eliezer y nos están hablando muchas personas y está Ana Oleme y está Didier y está Liu y está Tania y está Rosa María que no es una chea es una muchacha joven llena de una promoción completamente nueva llena de colores y de luz o sea yo creo que hay un rostro nuevo gente que tenemos deseos de trabajar si nos dan un minuto en la televisión cubana pierden y eso tú lo sabes muy bien porque tú eres una persona que también maneja los medios en Chile tenían 15 minutos contra la televisión estatal completa del general Pinochet y perdieron la batalla y había apatía política y habían intereses y la gente quería tener su propiedad y la gente no quería comunismo en Chile pero perdieron la batalla le dieron lo que no le podían dar un minuto en los medios y por eso permíteme resumir ya para terminar con esto muchas veces cuando se habla del plebiscito la gente se olvida de lo que estamos hablando es de un proceso preparatorio del plebiscito donde nunca iríamos a ningún proceso electoral sin antes asegurar que hayan las mínimas garantías de acceso a los medios en Cuba poderles hablar tú y yo y las personas del exilio y cualquiera le puede hablar a los medios nacionales podernos asociar poder distribuir nuestra promoción nuestra propaganda cuando nos vean las caras a ti y a mí cuando nos vean las caras en un medio como Ricardo Lagos habló en la televisión chilena antes del plebiscito colapsa el sistema porque van a ver van a ver que los verdaderos parlamentarios los verdaderos miembros de la asamblea nacional del poder popular cubano no están en la asamblea nacional del poder popular cubano tú sabes bien que ahí lo que hay son personas que tienen miedo hasta hablar y el primero que tiene miedo a hablar en Cuba el primero que no tiene discurso ni narrativa que es un rehén se llama Miguel Díaz Canel el hombre más preso y más esclavo y más reprimido de Cuba como está reprimido y preso en Cuba Carlos Laje Robertico Robaina Felipe Pérez Roque que se van convirtiendo en fantasmas o sea tú y yo y muchas otras personas algunos nos estarán viendo podemos ser perfectamente parlamentarios y representativos y hablar los temas que nos interesan a nuestro país simplemente el régimen como sabe esto no nos trata como interlocutores nos estigmatiza nos llena de nos hace caricatura cada cual según sus propias locuras cada cual lo caricaturizan tú sabes bien que a mí me han dicho lo del desnudo la bandera bla 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 como si fuera un crimen que yo hubiera cometido como si no fuera un performance que yo de mucho gusto repetiría lo mismo Rosa María que no tiene nada que ver con esta ya la asocian están diciendo que el secretario de la OEA le compró una casa en Miami a ti no sé ni cuántas cosas te habrán dicho o sea el desastre difamatorio una vez más holocausto cultural la maquinaria esa narrativa que ya estábamos hablando de la revolución cubana que inserta la cultura y la integra también la manera de integrar y de insertar la cultura es crear un holocausto cultural donde muchas veces el artista cubano ya no cree en nada en ese país prefiere venir a Washington o a Nueva York poner una muestra contestataria de su arte pero no ser insertado en el discurso de lo cubano y mucho menos en el discurso de los cambios para Cuba todos quieren que eso cambie maravillosamente pero la gente tiene miedo ser un actor de cambio parece que han aprendido que los actos en Cuba son destruidos son destruidos por la policía política entonces bueno nada de eso nos puede paralizar un poco el rayito de esperanzas que tenemos somos mucha gente joven llegaremos o no llegaremos pero un minuto de televisión el que no le dieron a Oswaldo Payá nunca y mira que lo criticaron el que no le dieron nunca a Laura Poyán y mira la que la criticaron el que no le dieron nunca a un negro maravilloso que se llamó Orlando Zapata Tamayo valiente y humilde y lo mataron en una cárcel entonces tenemos mucho todavía muchos espacios que arañar y que lograr y mientras esos espacios no se logren que es precisamente la campaña del plebiscito que está buscando cada vez más acceder a esos medios y lograr una legitimización dentro de Cuba vamos a hacer como tres países o dos países el país el país que vive en la verdad pero no tiene ninguna representatividad muchas veces termina diasporizado que es el país que quiere una Cuba democrática y el país que vive en la mentira y en la propaganda pero tiene todo el poder todos los recursos y toda la inercia histórica para podrirse como un país dormitorio como un Cancún como tal vez un enclave turístico más del Caribe donde nadie cree en nada pero todo está en paz y todo está en esa paz que tanto le gusta al norteamericano sobre todo porque no tiene internet que es lo otro cuando el norteamericano va a Cuba le encanta que no haya internet porque así se relaja y se siente que recupera la energía mental y ecológica aun cuando Cuba es un desastre bueno vamos a tomar se cayó la conexión con Orlando yo creo que a mi me gustaría que se despidiera personalmente porque nos ha dado una un discurso magnífico una entrevista excelente y bueno yo le tengo mucho respeto y si entra de nuevo le doy la oportunidad de que se despida de ustedes me parece genial muchas de las cosas que he estado diciendo acá así que vamos a ver si entra y bueno se despide de ustedes para yo luego entrar en los temas que quiero conversar esta noche realmente nos quedan como 35 minutos no quiero que dure más de dos horas la directa de hoy vamos a dar algunos saludos está por aquí Reinaldo Fundora está Orlando Orlando te voy a llamar bueno para que des tu tu saludo esta noche qué difícil ha sido Orlando sí qué difícil ha sido pero estas son las cosas que uno disfruta al final las que más cuestan entonces Orlando cuál sería tu tu mensaje para todos esos jóvenes escritores hombres de las letras hombres del arte hombres soñadores también y mujeres como lo fuiste tú en tu momento todas esas personas que están intentando expresarse hoy de alguna forma dentro y fuera de Cuba a través de las redes sociales cuál sería tu mensaje para todos los que nos están viendo hoy mira me voy a poner un poquitico espiritual no tengan miedo en su corazón el miedo es una actitud humana el miedo es instinto de conservación a veces pero al menos en nuestro corazón ese resquicio donde no entra la seguridad del estado donde no entra el partido comunista no tengan miedo en su corazón que es el equivalente a decir abran sus corazones a lo mejor de ustedes mismos es el equivalente a lo que decía Osvaldo Payá de si tal vez tenemos miedo en el día a día pero ese miedo no nos va a dominar la miseria la miseria no nos va a hacer miserable esa sería mi recomendación porque es una recomendación individual a cada una de esas personas para que sean mejor padre para que sean mejor esposo o esposa mejor madre mejor abuelo incluso o abuela mejor hijo o hija traten de vivir de una manera tal que ya el pasado lo perdimos pero hoy hoy es el pasado de mañana no es un trabalengua podemos al menos elegir el pasado que vamos a vivir mañana podemos al menos elegir decir bueno perdimos la guerra pero yo le puedo decir a mis hijos esto y esto y esto y esto yo creo que es importante para cada cubano eso después viene la participación ciudadana les recomiendo sumarse a los proyectos crear proyectos ser activos ser social ser social porque en el socialismo lo que hemos perdido es la coordenada social del hombre del individuo y nos hemos convertido en más entonces nada un gran abrazo para ti para todas las personas que han estado mandando saludos no he podido ponerme a responderle pero ojalá se repita esta oportunidad y seguramente abriremos nuevos canales y es muy maravilloso que en una noche de miércoles en esta noche del exilio cosmopolita los cubanos nos estemos viendo la cara y nos estemos hablando y nos estemos queriendo todavía quieran se quieran a la gente que los quieren que el castrismo no entra en ese cariño un abrazo grande chao gracias Orlando te agradezco muchísimo la noche de hoy bye bye bueno ha sido yo creo una hora bastante especial con Orlando estas directas como siempre y y y y